1, 2, 4, 5 Me dices que estás arrepentida Y no quieres volver a ser como tú eres Si tuvieras la fe que me quitaste tú Soñaría aquel mundo rismo No quiero sentirme ilusionado Y pensar en lo pesante me diste Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar La vida lo quiere así Hoy en día seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar La vida lo quiere así Seguiré, seguiré Seguiré, seguiré Sin soñar, sin volverte a acariciar Amada, bendita querida No pude vivir sin verte Y aunque estás arrepentida No quiero volver a verte más Seguiré, seguiré, seguiré Seguiré, seguiré Sin volverte a acariciar Soñando, soñando, soñando vivo yo Yo no quiero ilusionarme Con tu falso corazón Y en la verdad Seguiré, seguiré Seguiré, seguiré Sin soñar, sin volverte a acariciar Ay, vete de mirar Tú, tú no me haces falta Si tú sabes que me atrasaste Tú eres para la mujer Seguiré, seguiré Seguiré, seguiré Sin soñar, sin volverte a acariciar Yo seguiré por mi camino Ay, arranca, vete y arranca en pan Tú eres padre, maraguero Oye, no vale nada Seguiré, seguiré Seguiré, seguiré Sin soñar, sin volverte a acariciar ¡Cómo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está masticando! ¡Camina, Robert Watts! ¡Ey! 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 Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar Yo seguiré sin soñar con tus besos Porque son amables y es la verdad Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar Yo no te quiero más a mi lado Arranca, vete y arranca en pan Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar Tú decías que me querías Tú decías que me querías Pero no me querías na' Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar Oye, muchas felicidades Luis, tu oposición aquí estás Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar Yo no te quiero más a mi lado Yo no te quiero más a mi lado Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar Ya son sesenta y seis No vuelvas a acariciar mamá ¡Vamos! ¡Oye, José! ¡Ay, José! ¡Ay, José! Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar Yo lo que quiero es un solo de trompeta Vente a mano, cámara Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gamito! Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar Oye, Luis, Juanito, una trompeta Seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar 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 Se vive sin soñar, sin volverte a vencer Se vive sin soñar, sin volverte a vencer Aunque estás arrepentida, yo no quiero verte más barquito Se vive sin soñar, sin volverte a vencer Ahora quiero decirte, arranque y vete y arranque en paz ¡Dale el aplauso! ¡Dale el aplauso! ¡Dale el aplauso! ¡Señor!